Hola, ¿qué tal? Yo soy Alicia y te doy la bienvenida a D'Alicia Recetas. En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa tarta de melocotón. Es una tarta tipo mousse, muy fresquita y suave y lo mejor de todo que no necesitamos horno para prepararla. Ya verás qué fácil es de hacer. ¡Comenzamos! Los ingredientes que necesitamos son 450 gramos de melocotones, el peso es ya pelados y sin hueso, 375 gramos de yogur natural sin azúcar, 300 mililitros de nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa, también es conocida como crema de leche o crema para batir, 100 gramos de azúcar, 50 mililitros de leche, 12 láminas de gelatina neutra o 15 gramos de grenetina, 150 gramos de galletas maría hojaldrada, 100 gramos de mantequilla sin sal y una lata pequeña de melocotones en almíbar para decorar. En primer lugar trituramos las galletas en la picadora o si quieres también lo puedes hacer metiéndolas en una bolsita y machacándolas con un rodillo. Ahora llevamos la mantequilla al microondas unos segundos para derretirla y se la añadimos a las galletas molidas. Mezclamos hasta que todas las galletas estén bien impregnadas de mantequilla, una vez que consigamos una mezcla que al apretarla se quede un poco compacta ya estará lista. A continuación en un molde desmontable ponemos las galletas trituradas dentro. Presionamos bien con una espátula o una cuchara para que quede una capa compacta que cubra toda la base del molde. El molde que yo estoy utilizando es de 23 cm de diámetro. Luego en un bol grande ponemos los melocotones cortados en trozos, le añadimos el yogur y la mitad de azúcar que teníamos pesada. A continuación lo batimos muy bien todo junto con la batidora. Por otro lado vamos a montar la nata, para ello vertemos toda la nata bien fría en un bol grande y batimos durante unos minutos a velocidad media-alta. Cuando esté cogiendo cuerpo y espese un poco le agregamos el azúcar que habíamos reservado y continuamos batiendo hasta que esté semi montada. Tiene que quedar como se ve en la imagen, no muy espesa, sino suave, de esta forma conseguimos que la tarta quede con una textura tipo mousse muy suave y rica. Después en un bol con agua fría metemos las láminas de gelatina para hidratarlas, cuando estén hidratadas las escurrimos bien y las disolvemos en la leche caliente. Es muy importante que la leche esté bien caliente, para que la gelatina se disuelva perfectamente. Una vez disuelta la gelatina en la leche se la agregamos al batido de melocotones con yogur y lo mezclamos para que queden bien integrados todos los ingredientes. Acto seguido vertemos la nata semi montada sobre esta mezcla. Y la incorporamos con movimientos suaves y envolventes, hasta que la mezcla quede homogénea. Luego ponemos todo el batido sobre la base de galletas y llevamos la tarta a la nevera un mínimo de 8 horas, o mejor hasta el día siguiente. Pasado el tiempo para desmoldarla mejor, primero le pasamos una paletina o un cuchillo alrededor de las paredes del molde. Luego solo hay que separar el molde de la tarta. Para la decoración cortamos los melocotones en almíbar en láminas. Colocamos estas láminas sobre la tarta, superponiendo una lámina de melocotón sobre otra hasta cubrir toda la superficie. Ahora hidratamos en agua un par de hojas de gelatina, vamos a preparar un brillo para pintar la tarta y que la fruta se vea fresca y brillante. En un cazo echamos un poco del almíbar de la lata de los melocotones y cuando esté caliente le agregamos la gelatina hidratada y escurrida. Removemos para que se disuelva bien. Con este brillo pincelamos sobre la fruta de nuestra tarta para que quede siempre brillante. Por último le hacemos una cenefa alrededor con nata montada. En la cajita de descripción te dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo conseguir una nata extra firme para decoraciones con muchos trucos y consejos. Y aquí está el resultado, una deliciosa y preciosa tarta de melocotones sin utilizar el horno. Bueno pues este es el resultado final, ya has visto que fácil ha sido preparar esta bonita y deliciosa tarta. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Si además quieres que Youtube te avise de momento que suba una nueva y deliciosa receta, solo tienes que activar la campanita. Pero no te vayas todavía que te voy a mostrar unas imágenes del corte de esta deliciosa tarta. Mira qué buena pinta tiene el corte, es una tarta muy suave tipo mousse con un sabor a melocotón riquísimo. Te animo a que la prepares. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, hasta pronto, besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!